Algebra, ya estamos en la tercera obra que corresponde al curso de álgebra, donde hemos trabajado lo que es el gráfico lineal, ¿ya? El gráfico lineal, recordemos las coordenadas, ¿no? Y esos puntitos que se forman, se pueden trazar diferentes figuras, diferentes formas. Ya, acá tenemos, ¿no? Lo que vas a copiar en tu cuaderno, ¿no? Esto hicimos en una ficha, ¿no? De la semana pasada, pero eso, lo que lo tienen impreso ya no lo vuelvan a copiar, ¿no? Porque eso está en una ficha. Pero los que no, toman su cuadernito, ya, solamente esta parte de aquí, ¿ah? Solamente la parte inicial, a ver, ¿no? ¿Qué cosa es el gráfico? Esta parte de aquí, solo esto, ya, en tu cuaderno de álgebra. Está conformado con un sistema de coordenadas cartesianas, donde se ubican los pares ordenados, ya sabes, ¿no? X y Y. Ya. 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 A ver, eh, a ver, a ver, a ver. Rodrigo. Rodrigo. No, Rodrigo. Ahí, Miss Irina, yo he visto allí, ya has marcado tu asistencia con Miss Irina. Miss Irina, ¿ha colgado el link en la plataforma del colegio? ¿Sí o no? Miss, de verdad, yo no he visto las letras azules. De, para marcar. El circular. Ajá. No, este link, a ver. No, por eso yo nunca mando. Por eso yo nunca mando. Stop, a ver, Darío, estoy hablando con Rodrigo, si tú quieres hablar, levantas la mano. Mi, por eso yo nunca mando, porque yo no sé cómo mandar, y además, como yo estoy sola y mi mamá viene en las tardes. Pero, Rodrigo, tú entrabas siempre por la plataforma por los links. Ahora, ¿por dónde estás entrando? Sí, Miss, estoy entrando por la plataforma, solo que no veo las letras azules, que. No es. En toda la plataforma. ¿En todas las clases o solamente en clase de Miss Irina, no has visto? Solo en clases de Miss Irina. Ah, ok. Ya. Gracias. Para poder hablar con ella también. Darío, a ver, cuéntame. Darío, también quería hablar. Escuché un vaso, pero mi hermano ha tirado una taza. Darío, estamos hablando del link. ¿Estás a hablar de eso o de otra cosa? De otra cosa. Sí, yo también entro por la plataforma. En la plataforma está el link. Está el link. Sí, yo copio el link. Ya, pero de repente no la habrás copiado bien, porque ahí, este, Miss Irina, yo igual voy a hablar con ella. Yo siempre entro por la plataforma. Ah, pero sí está el link. El link del día de hoy sí está. Porque yo siempre copio. Mariana, te estoy preguntando algo, mi amor. El link del día de hoy, para entrar a la clase de inglés, ¿está sí o no? Sí, mi. Ya. Porque hay una mamita que me está diciendo que el link no está. Entonces, el link sí está. Ya, por favor, hay que revisar bien en la plataforma. El link de la clase de inglés está. ¿Quién está hablando por allí? ¿Algo me quiere decir? Dime, Eduardo. Dime, Eduardo. Ya me entré por la plataforma. Ya. Eso le vas a decir a Miss Irina en la próxima clase. Ya. Lo copio. Ya. La próxima clase le dices eso, mi amor. Ok. Entonces, ya está claro, ¿ah? Porque hay una mamita por allí que me está diciendo, no, mira, Miss Irina no coloca el link. El link está en la plataforma del colegio. Pero ahí están sus amigos, están diciendo claramente, están afirmando sus compañeros. Entonces, por favor, hay que revisar bien la plataforma. Ya estamos copiando en el cuaderno ese concepto de gráfico lineal, título. 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 Me hizo... Quiero decir algo, sí, Ximena. Dime, Ximena. Te escucho. Miss, la otra clase también hicimos gráfico lineal y copiamos. Ximena, por eso, a ver, Ximena, por eso yo les estoy indicando a algunos niños, ¿no? Que la clase anterior hemos hecho ya esta clase. Algunos que lo tenían impreso solamente lo han pegado, lo han copiado. Si ya lo copiaron, perfecto, ¿no? Los que no lo han copiado, si ahí lo ve a Rodrigo, lo copian, por favor. Porque hay niños que también falta. Ok, no hay problema, muñeca. Tú ya lo copiaste, perfecto. Ya lo vi, Rodrigo. Ok, y después vamos a hacer una ficha. Los que ya lo copiaron, ese concepto de gráfico lineal, excelente. Gracias. 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 Ok Levantamos el dedito pulgar Valentín ¿Estás copiando este concepto? Porque si ya lo copiaste Desde la clase anterior Ya no necesitas copiarlo nuevamente Ya, por favor Ya está Yequito Yequito no estaba en la primera clase Cuidado, hay que dormirse más temprano Muy bien, Matelita Ya, cópiale entonces, mi amor Copia en tu cuaderno de álgebra Ya Vale, vamos subiendo el tema de la Abigail, estamos en álgebra, princesa Antes Moito Oito Moito Oito 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 Buenas tardes. 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 Itzel. Ya, mi amor. No, no, yo no. Ya, a ver, stop. Stop. Se me emocionaron. Ya, ok. Ya. A ver, yo no estoy diciendo que me estén poniendo filtros ahorita. Ya pasó. A trabajar. A trabajar. Vamos a trabajar. Sí. Sí. Simenita, ya hay que dejar de jugar con los filtros porque si no los amigos se distrae. ¿Ok? Dice, analiza la siguiente tabla que muestra los datos de la venta de pescado de los seis primeros meses. Ya seis primeros meses. O sea, tenemos acá, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Son los primeros meses del año. Tenemos acá los meses, mira, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. ¿Ok? Responde a las siguientes preguntas. Y acá está la frecuencia con lo que se vendió. ¿En qué mes se vendió la mayor cantidad de pescado, Darío? ¿En qué mes? Mis, no veo bien la pantalla. Es que no estás... Darío, claro, no puedes ver bien la pantalla, puede ser, pero yo estoy indicando. Mira, Darío, haga un ratito tu audio, te hace mucha bulla. Estoy hablando los primeros meses. Enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. ¿En qué mes se vendió la mayor cantidad de pescado? Junio. 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 En el último, en el sexto mes. Junio. ¿En qué mes se vendió la menor cantidad de pescado? Polet. ¿En qué mes se vendió la menor cantidad de pescado? ¿En qué mes, Polet, se vendió la menor cantidad de pescado? Tenemos a enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. ¿En qué mes? No te escucho, Polet, habla fuerte. ¿Enero? A ver, tenemos, no, no es enero. Mira, si fuera enero, enero está a la misma altura de abril. Este es el que tiene, donde estoy indicando la flechita, están viendo la flecha, ¿no? Ese es el que vendió menos. En febrero. En febrero. En febrero fue. Donde se vendió menor cantidad de pescado. Febrero. Enero está en 120 igual que abril. El que está menos de 120, ¿eh? No, es febrero. Febrero. Ok, vamos a borrar. Cuidado con su audio, por favor. Acá estamos. Vamos a borrar por acá. Mi oreja está roja. ¿Quién está hablando? Mi, no copié eso, oye. Ey, Pri, ¿por qué no copiás? Eso lo he puesto hace rato. ¿Qué sabrás estado haciendo, Ey? Ya lo verás en el video. Hay que estar atentos. Eso hace rato ya lo he puesto. No podemos estar entrampándonos porque te vas a hacer algo. Si vas al baño, pide permiso. Entonces, yo ya sé que te has ido al baño. Ahí está. Junio y febrero. Gracias, Valentina. Valentina, déjalo allí para ver a tu amiga April. Puedes ponerlo en la pantallina, ¿vale? Ya, April, ahí está, mira. Busca la pantalla de baño. No sé quién me estuvo hablando. Abigail. Abigail, hay que levantar la mano. April, ¿viste? Junio y febrero. Ok. Abigail, ¿qué me preguntabas? El libro o ficha. A ver, ¿he dicho página de libro? No. Es ficha. Cuando no dice desarrolla la página tal, el número de la página significa que es una ficha. Abigail, eso ya lo sabemos desde el año pasado, ¿no? Vamos a trabajar el siguiente ejercicio. Dice, Patty abrió una escuela de baile. En el gráfico se muestra la concurrencia de estudiantes en la semana. Analiza y responde. Acá tenemos los días, ¿ya? Tenemos los días. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Claro, sábado y domingo los niños no estudian, pues, ¿no? Y la cantidad, 10, 20, 30, 40 y 50. ¿Cuántos estudiantes más asistieron el viernes a diferencia de lunes? A ver, Natalie, ¿tú qué dices? ¿Qué podemos hacer allí? Dice, ¿cuántos estudiantes más asistieron el viernes a diferencia de lunes? ¿Qué tenemos que hacer? Tendremos, tendremos que restar la cantidad que vinieron el viernes. Viernes, ¿cuánto fue? Fue 50, ¿ya? 50 y en la cantidad que vinieron el lunes fue un 10. Ya, entonces, ¿50 menos 10, Natalie? Es 40, miércoles. 40, muy bien, Natalie. Excelente es una queen, una princesa. ¿Cuántos estudiantes más asistieron el viernes a diferencia de lunes? ¿Asistieron? ¿Cuántos estudiantes más asistieron? ¿Cuántos estudiantes más asistieron el viernes a diferencia de lunes? A diferencia de, no es que estudiaron, 40 estudiantes asistieron el viernes, no. A diferencia, asistieron 40 estudiantes a diferencia del lunes. Ya está. Ya está. Vamos por acá. Gracias. 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 ya está Jacob, también está levantando la manito Apri, ¿qué pasó con Apri? no la veo ya está Valentina ya está Eduardo Tarki se fue el internet Apri, ¿ya acabaste Reina? ok vamos a borrar entonces vamos con la siguiente pregunta dice por allí ¿cuántos estudiantes asistieron el martes y el jueves en total? ¿qué tengo que hacer Santiago? sumar ¿qué vas a sumar mi amor? el martes y el jueves dice acá tengo 10, 20, 30 a ver, a ver, a ver martes 30 ya 30 más 20 30 más 20 muy bien, ¿cuánto es eso Santiago? 50 50 estudiantes ¿cuántos estudiantes asistieron el martes y jueves en total? en total respondo asistieron asistieron 50 50 estudiantes en total asistieron 50 estudiantes ahí está 50 50 50 50 50 Gracias. Nos vamos aquí, ya estábamos a borrar. Vamos al siguiente ejercicio. Y me dice. Los padres, tus padres, Aby. Los padres de Abigail, dice. Elaboraron un cuadro sobre su peso a lo largo de los cinco primeros años. El gráfico responde, representa la siguiente información. Acá tenemos, acá hay que ser un poquito más grande, un poquito, ya está. Un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años. El peso, 10, 15, 20, 30. Indica su peso a los tres años. A ver, Blanca, ¿cuál será su peso de Abigail? De la niña, no de nuestra amiga Abigail. A los tres años. Me hice un rato porque soy un poco borrosa. Ya, acá mira, mira Blanca, acá tenemos el número 10, 15, 20 y 30. Un año, dos años, tres años, cuatro años y cinco años. ¿Cuántos, cuántos, cuántos, cuánto pesaba Abigail a los tres años? Tres, este de acá, este que estoy poniendo un check. ¿Cuánto pesaba? 15. ¿Cuántos, qué peso? 15. 15 kilos, KG, kilogramos. Mariana, indica en qué periodo, muy bien Blanquita, excelente. Indica en qué periodo de tiempo su peso no varió. O sea, fue el mismo. Entre los tres años y cuatro años. Muy bien, Marianita, excelente. Entre los tres. Y cuatro años de edad. Allí su peso no varió. Fue el mismo. Se mantuvo en su peso, ¿no? Entre los tres y cuatro años de edad. Allí fue. Entre los tres y cuatro años de edad. Ya está, para irnos. Un momento, Miss. Ok. Gracias. Mis, gracias. Ok, de nada, campeón. Mis, un ratito. Por favor, miren, eso perjudica a sus compañeros que ya vivieron y quieren, Miss, ya queremos hacer el otro ejercicio, el otro ejercicio. Por favor, no se estén atrasando. Por favor, no se estén atrasando. Ya, ya tienen ya, están en tercer grado. Indica en qué periodo de tiempo su peso no varió entre los tres y los cuatro años de edad. Dice, en este gráfico se muestran las ganancias de paletas de helados que vende Marlo durante los meses de julio a noviembre. Acá tenemos los meses, mira, acá tenemos los meses, julio, agosto, septiembre. Mira la pantalla, cuando la teacher habla, tienen que mirar la pantalla, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Estas son las cantidades de money, las ganancias, el dinero que ganó, veinte, cuarenta, sesenta, ochenta, cien, ciento veinte, ciento cuarenta y ciento sesenta. ¿Cuánto ganó en el mes de julio, Bani Aguamán? ¿Cuánto ganó en el mes de julio? Acá, el primer mes, este que estoy poniendo el chequeo. ¿Cuánto ganó? Veinte, cuarenta, sesenta, ochenta, cien, ciento veinte, ciento cuarenta y ciento sesenta. Es acá, julio, el primer puntito. ¿Cuánto ganó en el mes de julio? Ciento veinte. Ciento veinte, ¿qué? Ciento veinte, ¿qué? Ciento veinte. Soles, porque estamos hablando de ganancias, el signo de soles, ahí está, ganó ciento veinte soles. ¿Cuánto vendió durante octubre y noviembre? Verón. Octubre y noviembre, ¿qué tendremos que hacer? Sumar. Sumar. En octubre, ¿cuánto fueron? Sesenta. Sesenta. ¿Y en noviembre? Ciento cuarenta. Ciento cuarenta. ¿Eso cuánto nos da por resultado, Verón? Sumamos, ¿cero más cero? Cero. Seis más cuatro. Diez. Coloco el seis y lleva uno para las centenas. Uno más uno. Dos. ¿Cuánto vendió? ¿Cuánto se vendió durante octubre y noviembre? Se vendió doscientos soles. Muy bien, Verón, vendió, excelente, Verón, cien, doscientos soles, disculpe, doscientos soles. Ahí está, vendió doscientos soles. Esa es la ganancia. Vendió doscientos soles. A mí vendió doscientos paletas, no doscientos soles. No, a ver, estamos hablando de ganancias. Estamos hablando de ganancias. No estamos hablando de paleta. Ya no. Estamos hablando de ganancias. ¿Ves? En el gráfico se muestran las ganancias de las paletas. Estos son las mesas y estas son las cantidades. Mirá, no, acá, ¿cuánto vendió durante octubre? Ah, acá dice, ah, tienes razón, este, Marianita. Sí, 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 sí. Dice, ¿cuánto vendió durante octubre y noviembre? Vendió, acá están hablando de paletas, no están hablando de ganancias. Dicen, ¿cuánto ganó? Sino, ¿cuánto vendió? Sí, claro que sí. Muy bien, Marianita. Vendió doscientas paletas. Acá no hablan de ganancias. Vendió doscientas paletas. Ahí corregimos. Gracias, Marianita, que estuvo bien atenta. Ahí me hablan de dinero. Cuando dicen ganancias, nos hablan de mon. Cuando dicen de venta, ¿qué vendían? Vendían, pues, paletas. Claro que sí. Gracias, Marianita. Estar atenta, ¿no? La teacher también se puede confundir. Muy bien, Marianita. Vania, nos sentamos bien. Pobre espaldita, Vania Guamán. Nos sentamos bien, mi amor. Ah, su Itzel está con una corona de reina. Ah, su Itzel se ha ido con su corona de reina, Itzel. Ok, ya nos estamos conectando para la siguiente clase. Bye. Bye, my friend. Goodbye, my friend. Goodbye, my friend. Goodbye, goodbye. Goodbye, my friend. Goodbye, my friend.